¿Por qué no puedes dejarme en paz? No soy un fantasma, Gracie. Soy la manifestación de tu culpa. ¿No recuerdas nada de esa noche? Este es tu último día de libertad. ¿Hay algo que debas saber? Sí. Si puedo recuperar mis recuerdos, tal vez pueda limpiar mi nombre. Acabo de ver todo. Una caída en desgracia. Sábado 24 de octubre. En Cinema por Pasiones. Sábado 24 de octubre.